¿Cómo estás, chico? Me gusta mucho el camarógrafo. Se vuelve loco, se vuelve loco. Mami, eso, movimiento para arriba. Yo estoy bien contenta porque ganamos. No, se me está haciendo un pollito. Tranquilo, tranquilo. A ver, ¡ay, qué bonito! ¡Oh, chiquito! ¡Qué precioso! No, no es whisky, mi hijo, no. Y no solo eso, le voy a enseñar la polla. A ver, enséñamela toda, por favor. Pase, por favor, la polla. Ahí está la polla. Yo quería verte la polla, Adrián. Se fue la polla, te la iba a enseñar. Se veía muy divertida. Se veía divertida. Parece que le están cortando los pelos. Quiero la polla, quiero la polla. Desde 1999, Fernando, que no te veía. La polla está... ¿Cómo me dijiste? Están rasurando. Están rasurando. La polla. Oiga, la vimos en Bailadísimo. Oigan, sí, los vi ahí sentados aplaudiéndome. Gracias, gracias. Ahí estuvimos. Bueno, muchas gracias por el apoyo de las noches del fútbol impresionante. No sabes, no sabes. Sí, pero gracias por el apoyo de las noches del fútbol impresionante. Nos cuesta venir ese horario, pero aquí estamos. Aquí estamos. Aquí está el cañón por los compañeros. La desvelada. No dejamos morir solo a nadie. Oye, pero se quitó la camisa y la playera. Pues mira. ¿Con qué objeto? ¿Con las manos? No, no, no. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Pues de mostrar mis talentos. ¿Pero lo incluía la coreografía? ¿Qué necesidad? Pues mucha necesidad. Eh, porque ahí... Deténganme ahí, por favor. O sea, en Brasier terminó usted la coreografía. Eso. Yo no entiendo. Está muy divertido. La verdad me la quité porque, como les vuelvo a comentar, era parte de la coreografía. Era la parte sexy porque me hicieron un poquito como de hip hop. Pero, pero, a mí la verdad me encantó el final. Ah, eh, 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 eh. No le fue muy bien con las calificaciones. Sí, la verdad no, no me fue muy bien, pero no me rindo. Algo exigente el jurado. Muy exigente porque, la verdad, ya van dos veces que Karenka nos menciona que somos mediocres. Sin embargo, no creo. Pero en Brasier, en Brasier. Bueno, yo lo agradezco, el público varonil, pero lo justificaba la coreografía. ¿Había necesidad? Claro que sí. ¿No cree que esto fue un distractor para los jueces, Yasmín? Tú me dirás. ¿Tú qué opinas sobre la calificación perfecta que me dieron? La neta, yo no esperaba menos de Julio Camejo y de los jurados que, la verdad, hoy en día están mucho más exigentes que nunca. Como ven.